miren estos betsy johnsons que están aquí este está en 20 dólares este kate spade está en 62.99 se acuerdan que éste se los había enseñado hace tiempo la muchacha me había dicho 50 dólares lo debí de haber comprado porque cuando lo repiquito a alguien más lo etiquetaron con precio más alto otro de 20 dólares así es la carita y luego aquí está otro betsy johnson este está por 40 dólares no se miren no se alcanza a mirar muy bien ahí está 40 dólares también está este es un michael kors una cadenita para la mano una pulsera por 30 dólares están preciosos me encantan me encantan y luego aquí está otra michael kors por 33 dólares que también está preciosa miren el candadito tiene escrito michael kors muy bonito y luego aquí está esta que no alcanzamos a mirarle el precio pero esta está en 30 dólares es plateadita es igual como la dorada me encantan me encantan esta 32 dólares esto tiene un corazón y luego tiene la el el candadito miren aquí tenemos estas michael kors que son crossbody todas estas que están aquí estas en gris está por 70 dólares y luego está esta roja que creo que ya se las había enseñado por 80 dólares luego está esta que es igual por 70 dólares y luego las tienen en rosita así que también está por 80 dólares y luego está esta que es una carterita y así es de dentro está por 60 esta está por 60 esta está un poquito diferente miren es una bolsa bien cuadrada pero tiene verdecito en esta parte por 100 dólares y nada más es de hombrito miren qué preciosa esta por 40 dólares es una guess miren les voy a enseñar las crossbody que vienen siendo ya algunas de las que están aquí pues que ya está medio más o menos miren está esta negra miren esta negra es una marca bebé y es así tiene su logo ahí mero arriba luego es esta mochilita que hace negro es así de la parte de atrás medianita esta está por 40 dólares y luego están estas esta es una Steve Madden un cafecito así me están encantando los nuevos estilos de crossbody que están saliendo eh por 20 dólares miren esta tiene para ponerle tarjetas ahí tarjetas acá trae un espejito y un cierre en el centro está preciosa y para las preciosas nenas miren nada más esta esta está por 15 dólares muy muy bonita bueno seguimos con esta esta es una Nine West miren esta está por 13 dólares preciosa preciosa y vamos a abrirla para ver cómo es de adentro miren así es de la parte de adentro esta no tiene tanto espacio como tenía esa o tantos lugarcitos para poner tarjetitas pero de todas maneras está bonita luego aquí está esta no creo que sea de marca sí es piel vegana por 10 dólares y así se mira está bonita de todas maneras aquí están estas DKNY que se me hace raro que lo estén poniendo ya aquí pero yo creo porque a lo mejor bajaron un poquito más del precio esta es así y tiene su cadenita y esta cuesta 40 dólares miren así se mira de la parte de atrás la cadenita se puede hacer más cortita así que está bien la puede usar uno como crossbody o como de bracito ok ok otra una de charol super pequeñita marca bebé miren esta está por va a estar baratita 18 dólares ya ven que la bebé no es no es tan cara es una estimaren super pequeñita miren déjenla colgo aquí para poderles enseñar el precio esta está en 19 dólares 20 miren miren estos en azul son yes estos están por 25 dólares pero miren que bonito el color en la parte de atrás miren aquí están estos también en negro estos son US Polo pero les digo el US Polo aunque es una marca que no es así que digamos muy cara pero de todas maneras están los zapatos muy buenos yo los he comprado para el trabajo y si salen muy muy buenos y miren les digo que tienen zapato bonito 20 dólares por estos me encanta como tienen las combinaciones de colores a poco no nada más miren otro de 20 dólares pero miren los colores que usan en ellos están bellos 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 como aquí también está este en rosita creo que este ya se los había enseñado antes por 20 dólares y miren estos que bellos de 28 dólares pero esto estos zapatitos a mi mamá le encantan porque dice que son muy muy cómodos estos son Clarks y así idénticos de este mismo material así le gustan me encanta la florecita miren miren estos en amarillo son sketchers por 33 dólares tamaño 8 también se me hacen bellísimos mi marca preferida para andar caminando me debería de pagar sketchers porque cada rato ando diciendo que son mi marca preferida y lo buenos que son para caminar en ellos miren aquí están otros estos son creo que son adidas no si son adidas por 40 dólares pero están precioso el color miren salmóncito muy muy rosadito lindo y luego aquí están estas chanclitas under armor que también están bellísimas en tamaño 10 estos están por 15 dólares nada más miren miro mucho zapato rebajado a medio precio como estos que están aquí estaban a 33 dólares y rebajaron a 16 dólares están bonitos algo me llama la atención de ellos miren dice que son algo confortable fue lo que le alcanzó a leer ahí pero si se sienten que están muy cómodos y luego aquí hay otros estos son así estos estaban de 25 dólares los rebajaron a 10 dólares así que más del 50 por ciento de descuento y estos son marca hunt luego aquí están estos que también rebajaron de 14 dólares a 11 dólares están bonitos me gustan porque se miran pues son de como charolito pues muy muy bonitos flats y luego acá miro más que son idénticos estos dos estos estaban de 20 dólares a 14 dólares con su taconcito y luego aquí están estos adidas que estaban de 35 a 24 dólares tamaño 6 y medio están bonitos están bonitos no? aquí están estos vince camuro de 25 a 17 dólares esto ya se los había enseñado antes pero pues ya están rebajados esta vez miren uy qué bonitos todos yo pienso que este tipo de zapatos es como lo que le gustaría a mi mamá aquí están otros estos están por 8.50 de 12 dólares miren aquí están estos Sam Edelman de 25 dólares a mitad de precio miren qué preciosos están bonitos me pidieron unos así pero los quieren en 5 5, 6 y medio parece aquí están estos estos son de 22 dólares a 15 dólares rebajados este es marca Levi's en tamaño 8 también Levi's muy barata la marca miren otros estos estaban de 20 a 14 dólares estos son Converse en tamaño 8 también ya se los había enseñado en otro video pero pues ya están rebajados ahorita aquí están estos Nike's estos estaban original a 30 dólares y los bajaron 10 dólares miren así son estos son 10 y medio está bueno el precio también y luego estos de 7 dólares estaban a 17 así que le rebajaron 10 dolaritos están un poco maltrataditos suciecitos este material se ensucia rápido luego aquí están estos estos estaban de 20 a 14 dólares del mismo material del que les digo y estos están bonitos me llamaron la atención no creo que estén en especial ah si están miren estos estaban de 35 a 17 dólares y así es como se ven son preciosos ¿verdad? y se miran como que están confortables si por favor no son n va los a los los ¡Gracias!